Es el trueno, bye Pasado de rombo y pasado un piquete Jodideme tus besos en el 357 Vándome en la calle donde ustedes no se meten Van a divorarles hasta ser que nos rebelen Sufre por el barrio, me la chupa la ley Vuelve con tu zorra, chico, me quiere ver Estoy tomando droga, no te puedo atender No compro tanto de esa mierda de cadera A mí me la chupa sonedas, papi, y hago lo que quiero Todos los fucks tienen estilo, siempre me dejan dinero Espero que no estoy rampando los cruces en el gero Vuelve con tu hijo de siempre, recordando un beso en el cielo Ay, el paquete de mi, volvió el dealer y con más skills, wey Y enseñándoles a partir un beat Esa no la señala, es porque ya le di Sigo sin rivales, sé que difame, que me mame el dick, wey Papi, papi, chico, clean con mi daddy sound No podes subir al ring si no van cañon round Dame la pista y una moña y pa' play around Y lo dejo hasta la gente diciéndote guau El Crono Pai, es que yo y el fucking campeón argentino de freestyle, man ¿Sabes qué? No la cosifico Es que soy el tercero del gero como Bicón Ay, por arriba va bajo corte cliques Escurra pa' morar un bellaqueo que se pique Soy el boletero porque estoy cortando tiques Yo sé que soy un gajo que tú ganas un to' chique Ay, papi, si quiere que hasta lo explique Yo te la clavo, los creeps a mí me dicen que el fucking creepen Ay, 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 a mí decirle de un novio que sube que sirve Flecha Selena, yo puedo ser to the weekend Ay, 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 usted frontea con pistola de juguete A mí se atrevido y te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las siete Me sento Julio Volteo, nos fuimos al garete Hola, que entramos en los patadas samurai Juego bien jodido como Gacy con Sokai Como el hundio con Skye Yo me soy parro, man No sale bien pesado, no tenemos presión light Una gota de ego, pero el doble de huevo Para irnos de lo malo y que se nos pacha el miedo Mostrando trucos nuevos, los educo en el juego Quedaron como en él, están contando todos los dedos El pantano, que bárbaro, y ahora sublime el pantalón El marado del párrafo, voy evitando el vándalo Caí como relámpago, causando ese apago Con mentalidad de ganador, voy a llevarme el galardón Sufre por el barrio, me la chupa la ley Mother, con tu zorra, el chico me quiere ver Voy tomando droga, no te puedo atender Me loco junto a toda esa mierda de cadero Viva la chupa, chuneda, papi, y hago lo que quiero Toda rofa tiene estilo, siempre me deja el dinero Espero que no corran cuando lo crucé en el guero Grabar su hijo de su, mi recuerdo de hombre barbero Es el pleno, baile Young Golden All you can't do it, hijo de puta